¡Oye! Ella está crazy, ella está loca, loca Ella está crazy, ella está loca, loca Ella está crazy, ella está loca, ella está crazy ¿No se quiere la mamá? Llévala para mí Si te quedas rato, yo te lo pido Si quiero la mamá, tú para ti ¡Oye! No te vas a querer, o por tu mato a las mujeres Nosotros hicimos bien atrasar En un momento, en un momento, en un momento, en un momento Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Entonces vamos a hacerlo, mami, que yo te lo pido Entonces vamos a hacerlo, mami, que yo te lo pido Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Entonces vamos a hacerlo, mami, que yo te lo pido Entonces vamos a hacerlo, mami, que yo te lo pido Ella está loca, loca, ella está crazy Ella está loca, loca, ella está crazy Ya bromao y damae de sus tiempos tiene ahí Y tú te has ganado lo que es que me importa a mí Yo sé que tú quieres que yo te diga que sí Y si tú eres la rata entonces te lo puedes decir Y tú no vas a ganar, la rata, me pasa Oye, oye Ella la luna se pone caliente, me pone bien y sabe que la gente Se lo hacha del presidente y todo aquí siempre está presente La amiga la viente que la calla Tiene la rata, me va a ganar, me hagas el punto y este pata Que tú te vas a ponerse a bailar, tú sabes que lo que es, tú sabes que lo va Si te cortas más, te le das tu margar Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Entonces vamos a hacerlo mami, que yo te lo quiero Entonces vamos a hacerlo mami, que yo te lo quiero Ella la loca, pero la buena Si la luz se le para la cena, se te lo hagan conmigo, me va a ganar Que no, yo no traigo a bailar, ni si no le vale, te vienes conmigo Ella me sube y te va a ver Y me bailando no me voy a amanecer Diablo mami, me pido otra vez Esa vaina me puso caché Esa vaina me puso caché Esa vaina me puso, me puso, me puso, me puso, me puso caché Ella está loca, loca Llevo a la playa, aquí la mamá baila Que nadie con el canto el mundo bailando Cuando andigo mamando, tiene cabeza ya Todo el mundo está bailando, mamá baila Y no le daría nada, me corraguen en los pepes Que está aquí, mamá baila Ella está loca, loca Ella está loca, loca Ella está crazy Ella está loca, loca Ella está crazy Mi gente, talento vocal Está bueno el niquito Ella está loca, loca Ella está crazy Que se sienta un aplauso para el FANTASTIC de JC De verdad Talento vocal Y hay que apoyarlo los muchachos Yo se lo dijera La primera canción estaba ahí más o menos Pero ella está loca, loca, está crazy, está heavy Vendieron mano Así que se sienta un aplauso para los muchachos Está bien, todo cae Viste FANTASTIC de JC Mientras tanto Voy a bajar a Buscador Pepe Vengo ahora La primera canción Y me lo daría a bola ¡Vendieron el espíritu! Y me lo daría a la luz Y me lo daría a Bajar Y me lo daría a Bajar ura